El Gobierno Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional invita a realizar la inscripción de fórmulas de aspirantes ante el Consejo Superior, los consejos de las facultades y los departamentos, que se realizará de forma presencial en la Secretaría General de la Universidad desde las 8 de la mañana del 10 de mayo hasta las 4 de la tarde del 30 de mayo. Las fórmulas de aspirantes que hayan sido habilitadas deberán realizar su postulación personalmente durante la Asamblea Nacional de Egresados en el orden que se asignará durante la misma. La asamblea se llevará a cabo el sábado 13 de julio de 2019 en el Auditorio Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicado en la calle 72, número 1186. Si quiere tener más información puede dirigirse a www.pedagogica.edu.co, luego a la universidad, enseguida a Elecciones y Designaciones y luego a Asamblea Nacional para la Elección de Representantes de Egresados 2019-2021. Allí mismo tendrá acceso a los requisitos que debe cumplir para ser representante de los egresados de acuerdo al artículo 4 de la Resolución 0564 de 2019 o a través de los enlaces que encontrará en la descripción del presente video.